A ver, antes que nada, por favor, todos están terminando para gastar dos horas, hermanos, tres segundos en el final, un aplauso por favor. Cero, vamos en tres, dos, uno, ¡veale! En el parangón, siento que mi padre se está viendo mayor, te pido en la rodiga, a unirlas en el riñón. ¡Aaah! En los festivales, llevan cuidado con tu al puto canto, Messi, dale, dale, yo siempre estoy levantando, hermano, mide tu guaynave, que padecen por la cara, gana, dale, dale, que el frío se guiza, mi rap se criogeniza, un puto fénix, entre el grío me guizas, ¡buah! Una paliza, payaso, paso, piza. Payaso, paso, piza, a eso me esconomiza, piza, escuchando un concierto de Lizball, con mi padre al lado, no metiendo el mío, quizás, el día de mañana no habrá gorra para morrar, no habrá nada para mirar, ni tampoco la flea, ni tampoco barriga para encontrar, escupiendo grasas trans, mientras que estoy la pena, con ese chaval, era un minuto y se te ha olvidado, ¿lo sabe? Yo voy a pasar al alicate, ahora esto es hacer, te saco los alicates, soy rango por tráfico, y hace, voy a decir antes de que te meto un cate, como Caterina, ni nada, porque tú eres el peor, dicen que tiene un minuto, pero esto es un patrón, que es lo que me queda, cuando crees, pues me quedan dos, porque a mí no merezcan ni la cabeza de Dios. Conoce tu límite, quítense ya a costar alquímeres, estos son oreos, como Flakes y Príncipes, y no remojás, porque sepa igual, pero ese no mi papá, mi abuelo, que yo sepa, y eso no son excusas, un beso al cielo para el chaval de Medusa, me está cortando alquímeres, no encuentro ni el límite, yo sí soy el príncipe, poniando aquí me ves, como siempre, si no encuentras ni el límite, sin nivel, que sube tanto que me dicen hasta LVD, sube el TDD, si improviso, si no es diferente, veo que es lo que te digo, yo te lo digo, dale, en cual no me puedes encontrar aquí. Tiempo, 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 tiempo. Votáis ya entonces, ¿no? Eh, han cambiado el formato, votad ya. ¿Una, dos, tres, dos, uno? ¡Venica! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Keeeeeeeen! ¡ Sincero de Voces! ¡3, 2, 1, Un revocion! Multiplicaciones, atlupiscinación, mi esfuerzo es paredes atlupiscupación Dile lo que quieran un traición, empacionario casi yo chape la canción se van a comer mi tracción esta noche voy a tener la purificación no se ocurren y tú la turbina es lo que le decís de su multiplicación en tres por cuatro me suena a doce dos te pollas que comes accion no se como decirlo siempre me pasa cuando estoy locurado Que te quiero votar, que te quiero votar, pero no puedo, porque si te metas el pecho en los huevos. Si me salgo media, no sabe ni siquiera hay adentro en lo que me venía. Siempre, pero no pasa la arteria, que sería la incertidumbre de la media. De la media, esto aparenta, no sabe de qué pariente nos cuenta. Si vas al médico, te dicen de las treinta. ¿Qué pasa? Si voy al médico, me dicen que yo me medico por los grupos métricos, fumando psicotrópicos. ¡Pero no es teolíticos! ¡El mejor de este! ¡Falta que lo admitan los cirúrgicos! Falta que lo admitan los cirúrgicos, falta que lo pida hasta mis vínculos. O me haga peada hasta quedarme sin los líquidos, que tu eres de palos el más vínculo. ¡Bien! ¡Oh! ¡Un aplauso para el mamá! ¡Bien! Jurado, me dais unas decisiones! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva a todos! ¡Budeo para David! ¡Bien!